Hola, en esta oportunidad te enseño a hacer un monedero, portadocumento y llavero. Toma los moldes que puedes descargar de mi blog y recorta cada uno de los elementos en paño, lente y cuero o cuerina. Con un bisturí o tijera recorta esta parte del monedero y revisa que los documentos ajusten perfectamente. Para formar la rosa que va a decorar el monedero, recorta en ondas una circunferencia hasta el centro de la circunferencia de esta forma. Cuando tengas todo recortado, empieza a doblar sobre sí misma hasta el final. Cuando llegues al final, pega con silicón. Toma la parte que será el monedero y calcula la mitad de cada una de las partes para poner el broche. Este es un broche imán, pero puedes conseguir otro tipo de broche. Cierra las partes y verifica que se haya quedado bien colocado el broche. Dobla de esta manera para coser a mano o a máquina. Esta parte la coses por el derecho con la puntada que más te gusta. Cuando tengas cosido el monedero, termina de pegar la flor que va a ser la decoración del monedero. En este caso, voy a pegar una flor en color diferente. Coloca un hojalete a uno de los lados del monedero ayudándote con un bisturí la herramienta necesaria para colocar el hojalete. Coloca en el hojalete un aro para llave y coloca una llave. Pero si no quieres colocar llave, puedes decorar de otra forma. Si ves que la parte donde vas a echar las monedas te queda muy suelto, puedes ajustar un poco con hojaletes o con unas puntadas para que te quede más cerradito. ¡Listo! Espero te guste, sea de gran utilidad y lo disfrutes. ¡Hasta la próxima! Recuerda suscribirte y visitar mi blog. Gracias por ver el video.